¡Hola! ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Seguros? ¿Perfecto? ¡Genial, chicos! El día de hoy en Ciencia y Tecnología vamos a ver un videíto. Entonces, vamos a estar muy atentos y nos vemos en un ratito, chicos. ¡Chao! Hola, camaleón. ¿En qué estás tan ocupado? Alguien se tomó mi agüita y busco alguna pista para saber quién fue. ¿Estás seguro? ¿No será que...? ¿Dónde está mi agüita? Pon atención. Tal vez encontremos alguna pista. ¡Que comience la investigación! El agua se puede encontrar en tres diferentes estados. Líquido, sólido y gaseoso. Aquí puedes verla en estado líquido. Líquida y desperdiciándose. Muy bien, camaleón. Nada peor que el agua derrochada. Y aquí la vemos en estado sólido. En un sólido y frío cubo de agua. Y aquí está en su estado gaseoso. Pero no veo nada. Excelente observación. No entiendo. El agua en estado gaseoso está ahí, en el aire. Y una de sus características es, precisamente, que es invisible. Mi agüita está en el peor de los estados. ¡Perdida! Es que, posiblemente... Aquí hay unas huellas de pájaro. Puede que sean del bribón que se la tomó. Si tú lo dices... Camaleón, frente a tus ojos, el océano. ¡Guau! Que cubre de agua un gran porcentaje de la superficie de la Tierra. ¡Es mucha agua líquida! También vemos agua líquida en esta densa neblina. O en esa amenazante nube. ¿Por qué amenazante? No lo digas. Aquí la vemos en estado sólido. ¡Es una sólida y firme montaña de agua! Estos témpanos son una gran reserva de agua dulce para el planeta. ¡Guau! ¿Y en Chile hay mucha agua? Depende del lugar que visitemos. En el sur de Chile, por ejemplo, hay abundancia de agua. Ese río trae mucha agua líquida. Así es. Y aquí hay mucha agua, pero sólida. Pero en el norte de Chile, encontramos menos agua líquida. No hay nada de agua. Comparado con el sur, claro. Pero en algunos lugares ocurre el milagro de la lluvia. ¡Lluvia! ¡Aquí! Y florece el desierto. ¡Es bellísimo! ¿Sabes? Creo que ya sé qué pasó con mi agüita. ¿Tú crees que se...? Mi agüita ya no es líquida. Tal vez ahora es gaseosa. Por eso no la veo. O tal vez... ¡Ey! ¡Tú fuiste! Bueno, camaleón, parece que ya descubrimos quién era. ¡Esto no va a quedar así! ¡Ey! ¡Tranquilo, amigo! Solo quiero tomar un poquito de agua. Bueno, amigo. Si no puedes contra él... ¡Hay que unirse! Y nos vemos en el próximo capítulo de Camaleón... ¡Y las naturales! ¡Ciencia! ¡Ciencia! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!